Los amores de Andrés García, Andrés Camilo y Virena Murillo Con el cariño de siempre Espanté de mi mente un recuerdo Y solví tantos sueños Y el tiempo se detuvo en mi alcoba Me escondí tras mi almohada y no puedo Ignorar que todavía te quiero Porque vuelve ahora Olvidarte a ti Sería el que es a la cima de la torre Eiffel Decir que la nevada está hecha de papel Que aquí llegó el otoño en pleno mes de abril Olvidarte a ti Primero que David que nos venga a pintar Con tinta de mi sangre y el sol de cristal Tu rostro junto al mío para ser feliz Olvidarte a ti Primero mi pobre alma tiene que arrancar Que se entere el mundo que yo te amo No me importa la gente yo te amo No me importa cuánto de mí se han burlado Porque he llorado, ay ven Anda y diles que Eres mía, serás mía, que me olvidarás Lo preso, la ternura, la felicidad Aunque digan lo que quieran no te olvidaré Que se entere, que se entere, que te amo No me importa la gente yo te amo No me importa cuánto de mí se han burlado Porque he llorado, ay ven Porque te amo Hay amor donde le vayas nunca Con el sentimiento le doy la enseñe Gracias mi amigo Gracias mi amigo En tu ausencia fui errante en el mundo A merced de un silencio nocturno Evadiando un recuerdo Intenté mil escritos y fue absurdo No te puedo olvidar ni un segundo Es que olvidarte no puedo Olvidarte a ti Primero los poetas tienen que expresar En un solo poema su afán de soñar Verás que con mis versos van a coincidir Olvidarte a ti Tendrían que convencerme de lo que pasó Y tú jamás sentiste lo mismo que yo Si estando en soledad pudiste ser feliz Olvidarte a ti Tendrían que convencerme que no existe Dios Que se entere el mundo que yo te amo No me importa la gente yo te amo No me importa cuánto de mí se han burlado Porque he llorado, ay ven Anda y diles que Eres mía, serás mía que no olvidarás Los besos, la ternura, la felicidad Aunque digan lo que quieran no te olvidaré Que se enteren, que se enteren que te amo No me importa la gente yo te amo No me importa cuánto de mí se han burlado Porque he llorado, ay ven Porque te amo